Bueno, al momento está confirmada su asistencia, la verdad es que se goza de una gran relación. Me parece que eso va a confirmar la voluntad que se quiere y se requiere para que las cosas funcionen en el Estado. Creo que la gobernadora ha demostrado que en equipo se pueden hacer mejores cosas, se pueden tener mejores resultados. Entonces, hasta el momento, la gobernadora está confirmando su asistencia a la toma de protesta de la próxima y primera presidenta del país. ¿Podría esperar alguna gira, bueno, no en los próximos días, pero sí ya alguna gira ya presidencial? Sí, bueno, de hecho, en su momento lo llegaron a platicar cuando la gobernadora tuvo la oportunidad de presentarle los proyectos estratégicos que vienen para Aguascalientes. Entonces, se le hizo una invitación de manera formal para que lo más pronto posible nos pueda visitar. La vamos a recibir como se merece a la doctora y para que conozca, obviamente, las necesidades que tenemos aquí en el Estado, pero también para mostrarle las cosas que sí funcionan y los programas que han hecho que Aguascalientes sí sea el gigante de México.